Como parte de los compromisos establecidos en el segundo plan de acción nacional 2015-2017 de la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental firmó un convenio de cooperación técnica con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAE. La AIG está a la vanguardia de la tecnología y de los conocimientos inherentes a gobierno abierto y nosotros tenemos responsabilidades por ley que asumir en estas áreas y la mejor forma de llevar a cabo estos compromisos era apoyándonos en una institución tan sólida y con el prestigio y el profesionalismo que tiene la Autoridad de Innovación Gubernamental y por eso apreciamos mucho la generosidad de ustedes de acoger esta propuesta, de realizar este convenio para poder llevar a cabo una serie de proyectos enmarcados todos en promover el Gobierno Abierto, la transparencia, el acceso a la información, principios fundamentales para todas las instituciones del Estado. Es un convenio de cooperación dentro de las facultades que tiene la AIG de apoyar a las instituciones con tecnología. La ANTAE tiene un proyecto que se llama Infórmate Panamá para el trámite de documentos e información pública y es uno de los primeros proyectos que estamos haciendo con ANTAE, apoyándolos con la tecnología y recursos que permitan poder lanzar esa plataforma. Así mismo estaremos firmando otros convenios como el que ya estamos suscribiendo con las Naciones Unidas para hacer de Panamá uno de los primeros países de Latinoamérica de gobierno abierto que significa poner datos de una forma estándar que permita el análisis de los mismos. El convenio se firma con el propósito de que la AIG brinde colaboración técnica, recursos económicos, humanos y equipo para los proyectos, plataforma electrónica para acceso a la información, Infórmate Panamá, página de Internet Gobierno Abierto Panamá y el proyecto Open Government Data.